¿Qué tal amigos? Soy Jesús Lujambio, director del octeto vocal de la Secretaría de Cultura. Me da mucho gusto estar con ustedes para presentarles este segundo concierto que hemos elaborado con el octeto A Distancia. Este concierto llega hasta ustedes gracias a los espacios que está creando la Secretaría de Cultura y Deporte a través del hashtag Cultura en un Clic y hashtag Clic en Familia. Y tienen ustedes acceso a todo este material que la Secretaría está presentando, está elaborando con el fin de que ustedes se queden en casa y que estén entretenidos, recibiendo lo que la cultura normalmente ofrece en tiempos normales. En nuestro caso son conciertos presenciales, en esta ocasión serán conciertos hechos a distancia. Y este es el segundo, como les mencionaba, el segundo que hemos preparado para este nuevo tipo de intercambio cultural con nosotros que la ofrecemos y el público que la recibe. Este concierto le he titulado A Primera Vista. A Primera Vista quiere decir en el lenguaje de los músicos cuando se nos da una partitura por primera vez y vamos a abordarla sin haberla visto antes, sin conocer la obra. Y bueno, el octeto vocal ha preparado estas seis piezas que les estamos ofreciendo el día de hoy. Hoy nunca las hemos cantado juntos, nunca las hemos ensayado siquiera juntos. Yo les he enviado el material para que lo estudien, para que lo lean, para que lo graben y me envíen sus videos y yo elaboro un video final ya de las ocho voces en conjunto conmigo dirigiendo. Y es así que hemos conformado este programa. La primera pieza que vamos a ofrecerles es de autor anónimo, presumiblemente puede ser de algún autor novo hispano en la época virreinal, sin embargo no se sabe. Lo único que se sabe es que la letra es de un gran poeta del siglo XVI español que se llamó Gutiérrez Cetina. Y se puede pensar que es novo hispana, puesto que Gutiérrez Cetina a sus últimos años los vivió en México. Él vivió muy poco, vivió alrededor de 37 años de edad, a los 37 años murió, pero estuvo en dos ocasiones en México, por ahí cuando tenía veintitantos y ya al final a sus treinta y tantos y finalmente hasta que murió. Gutiérrez Cetina escribió, es considerado dentro de los grandes poetos del siglo de oro español y escribió este poema que se llama Hay de mi sin ventura y que algún autor, posiblemente novo hispano o posiblemente no, le puso música y es la pieza con la que vamos a abrir este concierto a distancia. Hay de mi sin ventura Hay de mi sin ventura Hay de mi sin ventura Como a suerte pareces, Alque estrecha prisión, Son estas redes, Tal se molestan oscuros, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo nunca había ensayado Este, presentárselas a ustedes, así, en una primera versión Y bueno, por eso se llama a primera vista Los invito a que me dejen sus comentarios Este es un concierto grabado, se está transmitiendo en vivo Pero todo está grabado, incluso lo que yo estoy diciendo ya está grabado con anterioridad Pero yo voy a estar presente en el momento del concierto Leyendo cada uno de sus comentarios Y procurando darle respuesta inmediata a cada uno de ellos Déjenos comentarios, preguntas, lo que quieran hacernos saber Si ya nos conocían, si es la primera vez que están recibiendo nuestro trabajo Con todo gusto vamos a recibir todos los comentarios de ustedes Y darle respuesta Y seguramente los chicos de Roteto Que seguramente también están conectados dentro de este concierto Podrán hacer algún comentario Ahí entre los comentarios que vienen ahí en su Facebook Bueno, vamos a continuar con el programa La siguiente pieza Es de un compositor que se llamó Anton Bruckner Compositor austriaco Él vivió del año 1824 al 1896 Está considerado dentro de los compositores por románticos de la música europea Su historia es un poco peculiar porque él no iba a ser músico Él iba a ser maestro, iba a ser docente Porque toda su familia es de maestros, fue de maestros Pero a él lo atrajo siempre mucho la música Y empezó a tocar de una manera autodidacta Empezó a tocar y ya poco después empezó a estudiar la música de manera formal A tal grado que él inició sus estudios como profesor Para ser maestro de escuela Pero la música lo fue jalando, lo fue jalando Hasta que pues ya se dedicó a la música Fue organista en catedrales en Austria Compuso música de todos géneros Compuso más de ocho, más de nueve sinfonías Creo que nueve y dejó una inconclusa Compuso música vocal En este concierto a primera vista vamos a interpretar dos canciones de Anton Bruckner La primera de ellas ya la cantó el octeto Ya la cantó el octeto hace algunos años Pero tal como está conformado en la actualidad Hay dos integrantes nuevos prácticamente No la había cantado Entonces pues es una primera vista para los nuevos Una segunda vista para los que ya llevamos años en el grupo Esta primera pieza es una pieza religiosa de Anton Bruckner Se llama Christus Factus Est Está basada en la carta de Pablo a los filipenses Y bueno, si ustedes gustan leer los textos bíblicos Mucha de la música religiosa está basada en ellos Esta está basada en un texto de Pablo a los filipenses Y los dejo con esta interpretación de esta obra Muy, muy sentida, muy dolorosa Christus Factus Est Prodóis Ovelias 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y es lo que les vamos a ofrecer ahorita Eduardo Helga, compositor inglés entre el siglo XIX y principios del siglo XX fue un compositor que aparte está considerado para los ingleses un compositor muy de ellos porque utiliza mucha de la música folclórica y la vuelve música de concierto y fue muy importante porque en la Primera Guerra Mundial él no tanto participara como soldado pero su música participó para alentar a las tropas era una música que él buscó hacer una música patriótica para alentar a las tropas y al pueblo inglés en general a este combate y entonces está reconocido para los ingleses como esa parte en la que él fue un gran motor para ese patriotismo que surgió durante la Primera Guerra Mundial entonces bueno, de su Requiem Nimrod, Lux Eterna en las voces del octeto vocal de la Secretaría de Cultura Lux Eterna 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 X tomar Antonia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén 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 que organiza el Museo Nacional del Virreinato. Este festival se prepara con mucha antelación, les digo, nosotros nos invitaron hace dos años y la participación fue en mayo del año pasado. Y el festival pide que uno mande todo el currículum, todos los integrantes, si hay grabaciones, grabaciones, y el programa, el programa alemano, porque ellos hacen la promoción con mucho tiempo de anticipación y de una manera muy profesional. Bueno, pasó. Estábamos ya preparándonos para llevar a cabo este, para estudiar este repertorio y de repente, yo veo, me metí, como les mencionaba hace algunos minutos, me metí a las páginas para buscar repertorio, y estaba yo buscando repertorio, y me llamó mucho la atención un compositor que la página del dominio público estaba subiendo por primera vez música, un compositor muy joven, y japonés. Pero, digo, no es que me llamara la atención que fuera japonés, porque, bueno, pues obviamente debe haber muchos compositores japoneses, pero lo que sí me llamó la atención es que toda la música que estaba subiendo era música sacra, pero de la música religiosa del rito católico, música incluso litúrgica del rito católico. Entonces, eso sí me llamó la atención, porque no es un compositor de origen japonés, es un compositor japonés nacido en Japón y que ha vivido toda su vida en Japón, y entonces eso sí me llamó la atención, porque, pues sabemos que Japón no se caracteriza por ser un país católico, y un compositor que está subiendo música, y solamente música religiosa en latín, y dentro del rito católico, pues sí me llamó la atención. Entonces, vi algunas de sus partituras, y una me llamó la atención para el grupo, por la conformación, por las voces, por todo lo que la relacionaba con el orteto. Perdón. Y bueno, pues la bajé, porque los compositores ponen ahí su música para que uno la baje, la descargue, y la pueda utilizar. Se las mandé a los chicos y les dije, miren, esta pieza va para el Festival de Coros del Museo Nacional del Virreinato, así que váyansele estudiando. Y así fue, la estudiamos, la montamos, y bueno, la probamos antes, para llegar ya al festival con la pieza muy bien puesta. Y de repente, un día, estando en Facebook, me llega un mensaje de Messenger, de Izawa, y dije, ¡ay, qué chistoso! Se ha pedido igual que el compositor de Ock Corp, que es la pieza que vamos a cantar. Y ya vi el mensaje, y no, 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 era cómodo el compositor, era él, compositor, no Waki Izawa, que me estaba escribiendo. Y yo dije, ¡ah, caray! Me está escribiendo un Waki Izawa. Vi el mensaje, estaba escrito en español, supongo que él utilizaba los traductores de Bob, o algún traductor, y ya después pegaba el texto en Messenger. Entonces, como él me escribía en español, yo le contestaba en español. Entonces, me dijo que estaba muy feliz, porque sabía que íbamos a cantar su pieza Ock Corpus. Y yo dije, ¡ah, caray! ¿Y cómo te enteraste? Le dije, porque pues, esta pieza la tenemos pensada estrenar hasta mayo, ¿sí? en un festival muy importante, estoy hablando todavía de finales del 2018, la vamos a estrenar hasta mayo de 2019. Y entonces, ya me contestó con el link del Museo Nacional del Virreinato, en donde estaba ya el programa, con todos los datos de todos los coros y todo eso, y me dijo, es que la van a cantar en este festival. Dije, ¡ah, mira! Y además, de entrada fue la primera vez que me enteré que ya estaba ese link y que ya podíamos descargar el programa. del festival y me enteré por el compositor. Dije, ¡ah, bueno! ¡Qué padre! De hecho, ya la estamos cantando. Ya cuando lleguemos al festival, ya va a llegar mucho más pulida. Entonces, él me dijo, ¡ay, pues qué padre! Cuando tengan la grabación en video, háganmela llegar, por favor. Es un honor para mí. Ya saben, el compositor se deshizo en el ojo porque íbamos a cantar su obra. Y pasó, 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 pasó y ya. La cantamos, la cantamos varias veces antes de poderla cantar en el festival y la cantamos en el festival. En este tiempo de confinamiento, en esta cuarentena, yo buscando un nuevo repertorio, pensando también en este programa que quería hacer de a primera vista, me encontré nuevas obras de Nobuaki. y dije, ¡ay, una nueva obra! Y la vi, vi una, data es mi I. Y dije, ¡ah, bueno! Esta me suena, esta me suena, me gustó la pieza, cortita, en una tonalidad muy accesible, cambios modulatorios muy pocos, o sea, fácil para estudiar, fácil para cantarla y se ve bonita, ¿no? Y, este, y bueno, la descargué, se las mandé a los chicos, estudienla, la vamos a cantar en el concierto a primera vista. Y hace unos días recibí un mensaje de Nobuaki, otra vez, y me dice, ¡estoy emocionadísimo porque, este, vamos a, ya, ya, ya me llegó el video, me dijo, ya me llegó el video. Y dije, ¿cuál video? Y ya me, me, este, me manda otro link y era de uno de estos conciertos que la Secretaría de Cultura y Deporte está subiendo o fraccionados. Hubo uno que dimos nosotros en el, en el Teatro Juárez en febrero del año pasado del 2019 conmemorando el aniversario del teatro y cantamos O Corpus previo al Festival de Mayo que donde se supone que íbamos a cantar por primera vez la empezamos a cantar y ese, en ese concierto de, este, del Teatro Juárez la cantamos y entonces Novo Aki, pues yo creo que lo vio, vio su nombre y se volvió a meter y vio que la, que ya le llegó el video de O Corpus estaba feliz y le dije, ah, pues mira, ya que me escribes te informo que acabo de bajar Data Esmihi y la vamos a cantar No hombre, pues se puso feliz me dijo que no podía ni dormir de la emoción de, de poderla escuchar y este, le dije, bueno, la, la, la vamos a cantar y este, y es más, la vamos a cantar y la, la vamos a cantar para que la puedas escuchar ya le di los datos de, de, de cómo la vamos a cantar y todo y lo que él me dijo fue, pues algo muy bonito me dice, esta pieza no se ha cantado esta pieza la escribí en marzo esta pieza tiene dos meses que la escribió cuando, cuando yo la bajé pues seguramente la acababa de escribir porque yo me imagino que estaba yo iniciando esta cuarentena cuando la bajé finales de marzo principios de abril y este, bajé la pieza y le dije, ah, la acabas de escribir si, entonces prácticamente le dije, bueno, ya se canté me dice, no entoco no sean, no sean, este, reactivado los conciertos no hay conciertos todavía no se ha cantado entonces es muy probable que este sea un estreno mundial y que lo hagamos aquí en este concierto a distancia concierto a primera vista y Novoaki Sago está avisado posiblemente está viendo no sé si entienda todo lo que estoy diciendo pero un saludo grande a Novoaki y seguiremos viendo música tuya Novoaki espero que lo sigas considerando con tus composiciones y esperamos que te guste y a todo el público que nos están viendo esperamos que les guste esta pieza que se llama Data es Mihi del compositor Novoaki Isawa japonés nacido en 1972 Novoaki Isawa 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 Novo Isawa Isawa repertorio que no teníamos montado con este grupo y bueno pues ha sido una prueba quería yo ponerle un grado más de altura a la varita ya habíamos hecho el primer concierto con música que hemos cantado con el grupo este concierto que es de música totalmente a primera vista y les informo de una vez ya está el siguiente concierto ya me dijeron que hay luz verde para presentarlo falta que me den la fecha el siguiente concierto se le llama divertimento divertimento es una palabra en italiano que quiere decir divertido diversión ¿si? y es un término que se utilizaba en las composiciones por ahí del siglo XVI XVII cuando una composición era muy seria de repente se ponía una parte no tanto y a este se le llamaba divertimento y yo le llamo divertimento a los conciertos que el orquestor vocal hace exclusivamente música popular de música tradicional música folclórica en esta ocasión vamos a interpretar música de Beatles música de Queen música de Chava Flores música popular música más relajada más divertida menos académica que la que nos ofrecimos hoy que bueno es la que nos gusta mucho hacer la música académica y aparte es nuestra labor llevarles la cultura lo más elevado de la cultura al pueblo del Estado de México y a todos aquellos estados y países que nos inviten pero siempre dándoles también un poquito de relax un poquito de diversión con una parte dedicada a la música popular como va a ser este concierto de divertimento espero que nos acompañen estén pendientes porque les vamos a estar invitando a la presentación de este concierto y bueno en lo que cabe a este concierto que acabamos de escuchar del orquestor vocal pues no me queda más como siempre al final de mis conciertos agradecer a la Secretaría de Cultura porque gracias a su apoyo es que nosotros podemos dedicarnos a hacer lo que más nos gusta hacer muchas gracias a ustedes que pues al final de cuentas son los receptores de nuestro trabajo es el público y siempre al final de los conciertos yo presento a mis compañeros para que les puedan brindar un aplauso no están aquí no están presentes pero los voy a nombrar nuestras sopranos son Silvia Duarte y Ruth González Bonilla en la cuerda de altos está Liz Falcón y el motratenor Gabriel Miranda los tenores son Juan Carlos Osorio y Carlos Velásquez y en la cuerda de bajos están Darío Romero y Christopher Cuevas todos bajo la dirección de un servidor y somos el objeto vocal de la Secretaría de Cultura y recuerden hay que estar en casa hay que quedarnos en casa es la mejor manera de salir de esto lo más rápido posible hay que seguir las instrucciones de nuestras autoridades ellos son los que saben ellos son los que saben que es lo que tenemos que hacer nuestras autoridades sanitarias y como dicen actualmente al momento no hay una vacuna y no hay mejor vacuna ahorita que quédate en casa y cuidemos todos de todos ha sido un placer nos vemos pronto